Bueno, ya voy, ya voy No, no, no No sé por qué se me quedó trancado el Ahora me chocás el auto y te rompo la cabeza Estoy escapando de la policía ¿En serio que ya es tan rata que no llamás a Lester? Estoy llamando ahora En este momento Mauri, este es el reencuentro De dos amores De la infancia Nah, me dice no disponible Ah, ahora lo perdí Chan, chan, chan Por las curvas este auto es la mujer Ah, ay Ah Ehhh Ehhh Más largo Lo que me dicen todos Ehhh, sí Lo sospeché en principio Se notaba así Este es como más aerodinámico Eh, las Aeroventilas Me dan un poco de desconfianza Invitala a Abel al chat Eh, si yo no quiero Dale, invitala a Abel porque va a empezar a romper la bola Estoy grabando, la puta madre Abel Me voy a cagar en vos Aparece cuando no tiene que aparecer Esto es todo en vivo Esto no, no, ser edición Detrás de, es todo Detrás de cámara, grabación Y todo junto Vamos a hacer el T de velocidad Del nuevo Entity versus Entity viejo que No, no, para, para, para No le vamos a decir Entity viejo Porque es una falta de respeto Yo le agarré mucho cariño a ese auto Nos dio muchos orgasmos Muchas carreras ganadas Cuando salieron los Wallray ¿Y el tuyo cómo se llama? Eh, XXR Creo que se llama O sea, no Versión 2018 Y este versión 2015 No, no, 2013 Porque este salió con el juego No Hola Hola Estamos haciendo, estamos grabando Estamos haciendo un test de velocidad Antes que llegues a decir algún comentario Sobre menores y todo eso Vos, pendeja, quedate dentro del baño Si, si, yo me voy a reír cuando tu novia vea los videos Ahí me voy a reír yo Porque no está más el Luchito que editaba los videos Para cubrirlos a ustedes No, no, ahora no se edita más Yo, yo voy preso, pero ustedes también Bueno Eh, agunite nomás que estamos en sesión de crew ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos este? No, no lo esperamos, no Dale Después te presto el auto Pero... ¿Vamos a esta chiquita o la grande? ¿Cuál te gusta a vos? Ah Me gusta la grande La vamos la grande Viciosa Y ahí cuando Abel salta con el chiste Si te aburriste del grandote ¿Cómo es? ¿La propaganda? Te aburriste No Ya probaste chiquito Ahora probá el grandote Alfajor grandote ¡Alfajor grandote! Doble triple sabor Bueno Mauri ¿Preparado? Primero acelerando En realidad no sé si cambio Pero... ¿Estás acelerando vos? ¿Eh? ¿Qué? No escucho el motor Bueno 3 2 1 1 Ya Uopa No ¡Mónita! No puede ser Parada que puede ganar velocidad ahora No, 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 no puede ser No puede ser que el viejo sea más rápido No, 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 esto es mentira ¿Qué están probando los Entity? Si ¿El viejo sigue siendo más rápido? Eso es épico Mega épico Seguramente tiene Viagra Si A parte El auto de Mauri es azul Así que Es bien celestito como la Viagra Me contó un amigo Ya no uso Viagra O un O un supositorio No, un supositorio es... No, no En realidad Yo me meto Anda ¿Eh? Ya, ya voy a... Confesiones Yo me meto ¿Qué dijo? No sé, no, no preguntes más Pisa la línea, Mauri Ahora salimos sin acelerar Tres Dos Uno Ya Sin acelerar al principio Ahí Sin acelerar al principio El formito Y bueno, ahora derrapando Vamos para acá Igual no Derrapa Igual le... Le va a ganar Así que... Tres Tres Dos Uno Ya Salí yo primero, pero... No, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá cómo le paso Mirá cómo le paso Hijo de tu madre ¡Acuera! ¡No! ¿Por qué? Tomate mi polvo ¡No! ¡Qué idiota que soy! ¡Jajaja! ¡No! El C4 cuando lo tiré Como que... Fue para atrás Yo lo vi adelante Dije... ¡No! Y vos explotaste Bueno... Dije... ¡No! Y vos explotaste El Entity... XXR Es el mío Ese es el X... ¿F? F Mierda Mierda Bueno... Acabamos de descubrir un mito Hola señora Tení un mosquito Ah... ¡Mosquito! Ahora van a saltar ¡Ay no! Porque le estás pegando a una mujer Disculpame, pero yo en el juego soy mujer Así que... Esto no sería femicidio ¡Sería conchudismo! ¡Toma! 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 Bueno... Ahora... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Pero no lo tuneé el otro auto Porque salió un auto... Otro auto super pero no lo tuneé ese Pero no corre nada Ya te voy avisando Es más... Ese creo que... Así como lo saco lo vendo Ni lo tuneo ¡Ah! ¡Qué desperdicio de plata! Si yo tuviera esa plata... Sí, igual no me queda mucho así que... Digamos que... ¡Hacer carrerita! ¡Ah! Están las carreras nuevas Están buenas las carreras nuevas Están buenas las carreras nuevas Hacemos una carrera nueva Hacemos carrera nueva Hacemos carrera nueva Es más... Todo en el mismo video Carrera nueva y test de velocidad Dale... ¿Para qué la creo? ¡Ah! A ver si la cura ¿La curará? Después de todo el palazo que le di Si la levanta le pego un cuchillo Después de mostrármela La furgoneta Después de mostrármela Ya viene el... El... El zarpadín ¡No! ¡Soy una dama! ¡No me podés pegar! Me la di contra la... Bueno... Pará que voy a... A crearla antes que me la pillé Creada por Rockstar Carreras acrobáticas Acá Ahí está Estoy criando Obviamente sin autosipersonalizar Porque son pobres Ahí está Yo tengo de todo Acá Ah, ¿Este es el nuevo? Ese es el nuevo Lo que... La cagada es que Las vueltas mínimas Son cinco vueltas Lo tenemos Está bueno el nuevo igual No corre pero está bueno ¿Es NASCAR? Claro ¿Es NASCAR? No me da bola cuando le hablo, ¿Viste? Eso porque no mirás los videos de Lucho Salieron carreras... Vos tampoco los mirás así que callate la boca ¿Vos sabés que no los miro? Porque yo lo sé todo Sí Dios lo sabe todo Solo sé que no sé nada Dijo... Néstor en bloque jajaja El Charango ¿Quién dijo... Solo sé que no sé nada? A ver... No se porque no sabe nada Julio Verne Voy a... No, lo dijo Einstein Aristóteles lo dijo Salame Salame Búscalo Aristóteles lo dijo No, no llego a ponerme el traje Mierda Lo busco acá Gil, mirá, tengo la máquina prendida Solo sé que no sé Nada ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, Sócrates Fair Play, ¿eh? Fair Play Sí, pero... Einstein también lo dijo Y salí tarde por mirar Buscar en Google Mierda Fair Play, ¿eh? Claro, campeón Yo no soy Yo no choco Si no me chocan ¿Lo tiene el V este auto? No, el Xero de Nazca Betudo ¿Pero? Yo Dijimos sin tuñar El Xero está tuñado Lo puse sin tuñar aparte Igual esta no tiene pinta de Nazca Las otras carreras que jugamos con Brian Tenían más pinta de... ¡Salí! ¡A ver! Si vos... ¿Cómo me estás...? ¡Ay, la cura! ¡Pero si te me pones adelante Es obvio que te voy a pegar! ¡No! Se me pone adelante Yo no puedo creer Para peor no corre nada este auto Y no corre nada... No corre nada Y no corre nada O sea, no corre No sé si hay carreras Sin estos autos Tienen que haber otras carreras Dile que... ¡Ay, lo soy! Se queda... Se queda No, no se queda No se queda No se queda Agarra el interior ¿Qué? ¡No! 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 Casi me cago 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 cayendo Es una vuelta Un óvalo Alguien me está chupando El rebufo Alguien me está chupando el rebufo Perdón, perdón, perdón Estaba fumando Estaba fumando No se fuma Fumar es perjudicial para la salud Hay cosas que sí se pueden fumar No, 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 no Casi me cago Tengo a Mauri Chupándome el rebufo No, chupándome el rebufo ¡Pero por qué me chocás! ¡Pero por qué no me pasás! ¡La puta madre! Estaba fumando Está, ya está Esa excusa ya está No te la voy a creer ¿A dónde va, mijo? ¡No! Por sorete Eso me pasó por sorete Allí me pasó Había lo mismo Me fui a chocar Y me dió vuelta al auto Yo no choco Si no chocan Te está haciendo burla Te hace bullying No me hagas bullying Es que viene el Mauri muy rápido Yo te vengo, Lucho Hasta 25 vueltas creo que es O hasta 30 Algo así Puedes poner ¡No! ¡Qué basura de mierda! ¡Te juro! ¡No, no! ¡Te juro que no te quería chocar! Estaba haciendo el zig zag Para agarrar la más velocidad ¡Mirá cómo se trampa Mauri! ¡Qué hijo de puta! Acorta la vuelta Está de allá arriba Se mete por lo blanco ¡Qué maldito! Lucho, te fue que acuerda Estuve estudiando la carrera Sí Me fui a la mierda Eso me pasó por trampos Por basura Sí Inútil Inservible Bueno, está Tampoco te pases Dile que es esto Perdón, perdón, perdón Perdón No pidas, perdón ¡Decíle, jodete! ¡Uh, uh, uh! Yo soy un alma buena Esperamos, Lucho No, no me esperes No, no lo esperas Que él Yo no lo pienso esperar Ya le voy avisando Número 33 Ese número 33 No me favorece Hijo de puta Lo que no me gusta Es que sea de noche La carrera Y no tenemos luces Se supone que Las pistas tienen que ser Todas iluminadas, ¿no? ¡Pah! Pero Voy atrás Falado No los paso más ahora ¡No! ¡Se fue Mauricio! No sé por qué Pero se fue ¡Mauri! No esperás Talk the Gamer No No esperes No esperes a nadie ¡Flate, boludo! Sin el turbo Creo que acá nos quedamos Sí Me parece que sí Igual que tu ñado No corre mucho más O sea No No es una cosa que digas ¡Uh! ¿Cómo corre este auto? No sé si todas las carreras son de NASCAR Ya vi lo que hace el Mauri ¡Qué hijo de puta! Yo también lo hice Olvidate Desesperate Vos a la vez No lo alcanzamos más, ¿no? Bueno, no te puede alcanzar a vos ¿Qué voy a alcanzar? ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¡Se chocó! ¡Ahora me pasa! Por reírme Me iba a pasar Toma Maurieta ¿Podrían haber hecho un auto Con la velocidad tipo de De un auto super Y NASCAR Ah, ¿te pasaste? Quería chocarte Ay, se comió los puntos Por chocarme Es un asco ¿Eh? ¿Qué llorete? Me griste mi corazón Opa, 129 Subí Tranquilo nosotros Parece una loca Salía el psiquiátrico Creo que se me tildó Acá esa se te va a tildar Son todos autos NASCAR Me quedó la pantalla En la carrera de todo Sí, ahí se puso Ahí puso, se fue Que me quedó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.